A pesar que la mayor parte de las instalaciones de la ciudad pueden estar cerradas al público, el personal de la ciudad trabaja las 24 horas del día para mantener los servicios esenciales de la ciudad e identificar nuevas formas de proporcionar servicios que protejan su salud y seguridad y la seguridad de los empleados públicos. Muchos empleados de la ciudad están fuera en el campo. La policía y los bomberos están protegiendo la seguridad pública. El departamento de agua sigue suministrando agua potable y tratando las aguas residuales. Obras públicas están manteniendo la infraestructura crítica, como las carreteras y los parques, y el personal está trabajando desde su casa y en la oficina para apoyar a estos equipos y muchos otros. En los últimos cuatro meses, los bomberos han atendido 630 incidentes en los que se proporcionó auxilio vital avanzando a pacientes con síntomas parecidos a los de la gripe y el COVID. El departamento de agua y saneamiento ha seguido suministrando más de 17 millones de galones de agua potable de alta calidad a los residentes de la ciudad y reciclando casi 15 millones de galones de aguas residuales en la planta regional de tratamiento de aguas residuales. Los conductores del City Bus han proporcionado 220 mil viajes de autobús gratuitos para las necesidades de viajes esenciales de los residentes. Transportes y obras públicas han completado 2 mil 826 toneladas de asfalto parcheado y ha utilizado 19.2 toneladas de asfalto para la reparación de baches y 2 mil 48 galones de sellador de grietas para mantener las carreteras de la ciudad. El personal de recreación ha distribuido paquetes de comida y ha hecho llamadas a mil ancianos cada mes para comprobar su bienestar y brindarles compañía. Como no podemos reunirnos en persona, la ciudad ha realizado 741 mil 508 horas virtuales de reuniones internas y públicas con 13 mil 619 participantes. La ciudad también ha atendido a 543 personas sin hogar en el refugio de Sam Jones Hall de la ciudad, el sitio de distanciamiento social seguro ubicado en el estacionamiento del centro comunitario Finley y a la través del alojamiento en habitaciones de hotel. Lanzaron un centro virtual de permisos que ha emitido 1,204 permisos para mantener el desarrollo en movimiento. Proporcionó campamentos de verano modificados para 570 niños, incluyendo jóvenes de barrios de riesgo y proporcionó tutoría virtual para niños necesitados. A lo largo de esta emergencia de salud pública, su ciudad ha estado aquí trabajando para usted y seguiremos haciéndolo.